Cordial saludo a todos nuevamente con el foro 8, los recursos económicos de la protección de la biodiversidad. Hoy con los interesantísimos comentarios, contundentes comentarios y mensajes de la doctora Alicia Montalvo, gerente de acción climática y biodiversidad positiva de la CAP. Yo resalto el comentario de que se necesita tener una voz más unida, se necesita un cambio de paradigma global y poner la mira en América Latina con mayor voz. Unas transiciones justas se necesitan mirar eso y que estamos un poco lejos, dice ella desde la perspectiva de la CAP. Escuchemos a la doctora Alicia con detenimiento. Cordial saludo. El Caribe y el Caribe hagan quizá lo que no se hizo en otras épocas y en otros lugares. Entonces creo que esta mirada y esta voz se tienen que poner en valor. Y para ello muchos de los temas que ha señalado el profesor Cárdenas efectivamente están ahí en la mesa de negociación, pero es necesario tener una voz mucho más unida. A mí me da la impresión de que muchas veces la región no reconoce, no se reconoce como esto que se ha venido a llamar la región de soluciones y esta dispersión de voces o de planteamientos lleva a una pérdida de fuerza importante. Por ejemplo, uno de los casos más concretos es lo que señalaba el profesor en relación con el tema del sector agropecuario. Yo estoy, vamos, me ha gustado muchísimo escucharle esa reflexión porque efectivamente es un sector que incluso cuando se habla de la transición es un sector que muchas veces queda fuera. Nosotros nos gusta hablar más que de transición justa, de transiciones justas. Y así lo ha expresado usted con muchísima claridad. Creo que todos estos temas tienen que ir escalando en la negociación internacional. Se tiene que dar esta nueva perspectiva y este nuevo paradigma y todavía estamos quizá un poquito lejos. ¿Qué podemos hacer desde la banca multilateral de desarrollo de instituciones como la CAF? Bueno, la CAF es una institución que tiene la peculiaridad de que es una institución exclusivamente regional. Es decir, no hay países accionistas, países desarrollados accionistas que marquen la agenda de la institución. Y creo que eso es un valor importantísimo porque nosotros trabajamos con nuestros accionistas que son nuestros clientes. Por lo tanto, creo que estamos muy cerca de las necesidades. Y yo creo que uno de los temas que se plantea, que es este, y has mencionado tú también, de los límites planetarios, los límites que existen en los ecosistemas, que al final viene a reflejar la escasez del bien biodiversidad o del bien ecosistema, si aludimos a algo que tiene mucha más proximidad, no está suficientemente bien analizado. Nosotros nos damos cuenta, y estoy segura que vosotros, que desde las distintas instituciones también, de la dificultad de encontrar proyectos realmente bancables en este tipo de cuestiones. No se ha hecho el ejercicio suficiente de no dar precio, como decía el profesor, sino también dar el valor a estos ecosistemas, los servicios ecosistémicos. Bueno, se habla de los servicios ecosistémicos, de las contribuciones de la naturaleza a las personas, pero al final son temas que hay que trasladar al lenguaje de los ministerios de finanzas. Bueno, ya lo escuchan, muy interesante el llamado que hace la doctora Alicia, no están suficientemente analizados los bienes ecosistémicos, y hay que de pronto poner la lupa para poderlos bancarizar. Un cordial saludo, les dejo todo el foro 8 aquí en el video, y los invito a suscribirse a mi canal. Muchas gracias.